Y ahora, entramos al mundo de los campeonatos mixtos, de la triple A. ¡Vaya contienda que vamos a tener a continuación! Ella es campeona de tercias de lucha libre triple A y sobre todo acompañado por un gladiador que quiere recuperar ese título después de haberlo perdido en contra de los Vipers. Le damos la bienvenida en primera instancia a la reina mercenaria, la reina del escándalo, con ustedes, ¡La Yedra! Y acompañada por el 33 de la rudeza, ¡a él no se le aplaude! ¡Él es el que dicta las reglas, la joya de la dinastía imperial, villano tercero junior! ¡La siguiente pareja viene con todo, mi querido Guillén! ¡Marcados a ser grandes figuras! Y que hoy tenemos esta gran oportunidad de verlos. Buscar hoy el campeonato de parejas mixtas de lucha libre triple A Worldwide. ¡Señoras y señores, este es el arribo de una pareja que vale 24 kilates! Así es como se presenta en esta gira del 30 aniversario, nacida en Mexicali, Baja California. ¡Pero hoy, enmarcada por todo su público, ¡Sexy Star! Y además, el dragón de corazón de oro, con ustedes, ¡Octagon Junior! ¡Pero hoy, enmarcada por todo su público, ¡Pero hoy, enmarcada por todo su público, ¡Pero hoy, enmarcada por todo su público! ¡Una poderosa pareja! El grito de llegaron los Vipers, y además, la lluvia que se vuelve a sentir. ¡Aquí están los campeones de parejas mixtas! Llegando hasta este encordado para seguir dominando la maquinaria indestructible. Está presente y está más fuerte que nunca. La llegada de la tormentosa Tapatía. ¡Chica Tormenta! Y además, él es el King Strange de la lucha libre. ¡Ares! ¡Llegaron los Vaipes! ¡Señoras y señores! Nuestra siguiente contienda será una lucha por el campeonato de parejas mixtas de lucha libre AAA Worldwide. Como referee para esta contienda, el Hijo del Tirantes. ¡El momento de la verdad, mi querido Guillén! ¿Quién se lleva el oro? ¡Mundial Mixto! ¡Hay buenas parejas aquí! Pero no solamente es la lucha por el campeonato de parejas mixtas, sino que también los leñadores están llegando. ¡Lucha de leñadores que tenemos en esta disputa por el campeonato de parejas mixtas! Lo que significa que si una de esas parejas mixtas cae fuera, pueden ser azotados como le dé la gana a los leñadores o Lumberjacks abajo del ring. Ahora, ¿qué va a pasar si los Vipers, que ya los vi ahí, que están Látigo y Abismo Negro Jr., si salen sus propios compañeros? Bueno, si se respeta el honor de la lucha... ¡Oh, mira nada más! ¡Hasta Tirantes! ¡Oye, y yo sé a quién va a estar esperando el Tirantes! Ahora, ¿por qué no hizo eso cuando el hijo de Tirantes era pequeño? Quizás si le dan los correazos, no fuera el malcriado y malhijo y... Bueno, ¿qué hay? ¡Hasta Piero, hasta Piero está presente! ¡Oye, aquí te puedes cobrar muchas cosas que ha pasado en estos 30 años, eh! ¡Y nos vamos! ¡Son el silbato! ¡Esto es Rey de Reyes! ¡Y ya sacaron a la hiedra, Hugo! ¡Auch! 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 ¡Súbate, mamá! ¡Las patadas y para afuera! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, mientras permanezcan abajo, ya no le puedes dar los pinturos natos cuando subes al ring. Y parece que uno lo recibió en la parte trasera de su cabeza. Ahí el dolor que tiene y esperado... Oye, el niño Borgesa ya también le quiere dar a Octagon Jr. Estos son los combates donde los leñadores o leñadoras, porque hay hombres y mujeres obviamente también, se gozan en impartir correazos a los participantes en la lucha. ¡Se plancha! Y quedó sexy estar en contra de dos rivales varones. Y ahora el giro completo que está consiguiendo Ares y levantando al villano tercero Jr. ¡Y esa sacada fue a plancha! ¡Cortita! Pero ya logró levantarse el King Strange. ¡Se desliza la sexy estar! ¡Una patada de artes marciales en todo lo lleno! Y allá va sobre las cuerdas y ahora levantándose de esta manera. Y cuidado, porque ahí está sexy estar frenada. De esta manera el giro completo. Y allá va la joya de la dinastía imperial. Pero antes el que estaba de regreso. ¡Doble toque de espalda! ¡Uy! En este caso, ¿quién hubiera sido el vencedor? Había toque de espalda tanto de sexy estar como de Ares. Me gusta lo que he visto en sexy estar. Su entrega completa. El giro. ¡Toque de espalda! ¡Lo tiene la cuenta! ¡Dos! 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 Se quedó cerca en esa cobertura, pero logra levantarse Ares todavía con mucha energía. Oye, me gustan los cambios que le ha hecho a su propio estilo. La máscara del villano tercero junior. Mira, una torre o pirámide. Viene. Ares no encuentra a su blanco. Intenta la patada Filomena. Bloquea. Va la carga. Ares se dispara. Así, la manera en la que también, buscando la plancha, en corto, se levanta Ares, se levanta Six Star. ¿Y cómo quedó con esa vertical el villano tercero junior? ¡Y vámonos! ¡Oh! ¡Las malas noticias! ¡Auch! 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 ¡Uy! ¡Ya se encontró por el lado! Oye, maravilla también a su antiguo compañero. Mi ídolo, el niño hamburguesa, lo dejó caer. Oye, y Ares también ya se va hacia afuera. ¡Ay! ¡Ahora sí que paguen los Vipers! ¡Wow! ¡Brinca la tablita, papá! ¡Para dos! Oye, Keira se está extrañando con Ares. Yo no le puedo ver la cara a Keira, pero algo me dice que se lo está gozando. ¡Y ya mandaron hacia abajo a Six Star! ¡Ay! Y comienzan los cinturonazos. Y cuidado con aficionados y con todos los que se pongan en su camino. Ahí está, va la carga. Elude la hiedra, que fue lastimada hace poco. Así es. Regresando después de un altercado que tuvo con los integrantes de la empresa. Y una rompecuello, si no me equivoco, por el felino de ese grupo. Así la castigaron, la dejaron con un movimiento prohibido para la lucha mexicana, como es el martinete. ¡Oh! Y ahora la nalgada que se está llevando la hiedra. Y ya también tomando de la cabellera Octagon Junior. Y la dejaron colgada sobre las cuerdas a la hiedra. Y va con esto. ¡Fuera y 19! Dio en el blanco el campeonato mundial de lucha mixta en juego. Y ahora es la tormentosa. Que vaya que quiere seguir reinando dentro de esta división. Ahora invirtiendo. Y para allá va la hiedra. Y cuidado porque ya lo dejó ahí sobre el tercer esquinero. La patada, la boca del estómago. Prepara el terreno. En los hombros. ¡La tiene lista! ¡Mira esto! ¡La fortaleza que tiene Octagon Junior levantando a sus dos rivales! Pero todo lo que sube, compadre, tendrá que bajar. ¡Ah, sí! ¡Y de qué manera! Han impactado directo sobre la lona tanto la hiedra como la chica tormenta. Doble zambullida Samoana que dio en el blanco. Bajadas voladoras para afuera chica tormenta y para afuera la hiedra. Y cuidado porque se detienen con la cuerda inferior. Y ahora Octagon Junior va para... ¡Oye! ¡Están cuidando las tóxicas a su hermana tóxica! ¡Hazlo! Y comienzan ahí para ver quién va a golpear a la hiedra que ya se oculta abajo del exadrilátero. Pues bueno, comienzan los cinturonazos. Y si no, se va a quitar que le den también a las tres tóxicas que les den con esos cinturonazos. Si tú caes ahí abajo... ¡Mira esto! ¡Impresionante el tornillo! Para caer sobre uno que no es su rival. ¡Oye, hasta el cándel mal está ahí! Y le dio los pectorales. Se escuchó hasta acá. La persecución y ya no tiene para dónde huir. ¡Auch! El público va a ser dificilísimo en este momento. Ese último quemó. Salió chispas del cuerpo de Octagon Junior. ¡Mira cómo acecha maravilla! Está esperando a Sexy Star. Es como... ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Que aquí te estoy esperando, mijita! Arriba del encordado ya está el Octagon Junior y Ares. El impulso sobre las cuerdas y utilizando el tackle y levantando. Si de por sí es difícil defender el campeonato en contra de dos parejas. ¡Qué difícil también con los leñadores! ¡Uy! ¡Qué silla eléctrica inteligente por parte de la French Day! Era frontal. Se puede también interpretar como un faul. La pieza perfecta dice que esta lucha puede continuar. Pues con él, ya tú sabes. Mientras tanto... ¡Miren esto! ¡La tormentosa! Así, con esos rodillazos a la cabeza. Y ahora combinando patada el contacto que le están dejando contra la lona. Rapidísima y mortal también la tormentosa. ¡Chica Tormenta la cuenta! ¡Casi por poquito! La cuenta se queda en dos segundos. La manera como se levanta. Buscan otra vez la cobertura, pero tiene que llegar la hiedra. No para rescatar, sino para seguir con vida. Ya mandaron hacia afuera, Chica Tormenta. ¡No! Y comienzan los cinturonazos. ¡Oye, mira! ¡Escuchen los golpes! ¡Con las correas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ahora regresó! Y ese último fue con mucho dolo por parte de Lady Sun. ¡Y ahora la patada! ¡Cómo se combina! Parece que los mercenarios se pueden llevar la victoria. ¡Uno, dos y por poquito! A nada los mercenarios de aprovechar este momento y de que volvieran a conseguir otro título. Era como el comienzo de un suplex bandera que luego lo convirtieron en destrozacara. Sexy estar arriba, el hijo del tirantes. No sé si quería rescatar a la hiedra que estaba otra vez en predicamentos. Oye, ¿qué es lo que van a hacer, Hugo? ¡Se están metiendo! ¡Que lo piensen dos veces! ¡Sí! ¡Lo han hecho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que yo pago doble! ¡Van a dañar la pieza perfecta, Hugo! ¡Oye! ¡Se puede ponerlo! ¡Oh, ya se encontró con el tirantes! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Pues ya comenzó con los cinturonazos! ¡Oye, cómo lo está maltratando! ¡El tirantes! ¡Va su hijo! ¡Y otro cinturonazo más! ¡Y ahora va de regreso! ¡Y otra vez ahí el tirantes con esos cinturonazos! ¡Eso se lo aplaudo! ¡Doble! La manera como está en este momento, así la fórmula que están teniendo. Oye, vaya que le dolió al tirantes, al hijo del tirantes, después de esos cinturonazos que ha recibido. ¡Y cuidado, porque ahí está la combinación! ¡El negro! ¡Rodigazo al espalda y además la plancha por parte de ese excesario Octagon Junior! ¡A nada de terminar esta contienda! ¡La acción no se ha detenido! ¡Golpes dentro, latigazos fuera o correazos! ¿Quién quiere el campeonato mundial más de lo que es el Relevo Smith? ¡Oh, la paralizadora que le acaban de aplicar! Y ahora también de esta manera, Sexistar con el giro completo. ¡Y qué rodillazo le han dejado sobre el roso! ¡Le apagaron las luces a Leyenda! ¡El precio que han pagado es caro! ¡Pero la pareja mixta que gane se lleva el campeonato mundial mixto de parejas! ¡De triple A! ¡Gózatelo! ¡Por poco y mandaban otra vez a Sexistar hacia afuera del encordado! ¡Y ahí está la chica Tormenta! ¡Y ahora se va de largo! ¡Cuidado! ¡Las tres luchadoras han quedado en la ceja del encordado! ¡Está a punto de caer! ¡Si toca la bota, la pueden azotar! ¡Y ahora el duelo es entre el villano Tercero Junior! ¡Que no hay que olvidar esa rivalidad que tiene con Octagon Junior! ¡Y comienza con esos impactos! ¡Wow! ¡Triple dosis! ¡Ahí está! ¡Y multitudonario y cuidado porque allá van Mortoya de paz! ¡El doble tope hacia afuera del encordado! ¡Por poco se rompe hasta la nariz! ¡Con toda la maldad del mundo las correas se hacen sentir! ¡Oye no sé si Ares quedó lastimado después del tope hacia afuera del encordado! ¡Cómo quedan Sexistar el villano Tercero Junior! ¡Ya se están dando entre los leñadores se están dando de cinturonazos! ¡Y si no estaba lastimado con los correazos que le dieron! ¡Hay que pensarlo dos veces! ¡El oro mundial mixto está en juego! Regresaron todos. La última que vuelve al encordado es Sexistar. Y ahora van otra vez sobre las cuerdas y detienen con esa patada. ¡Doble super patada! Y los que quedan frente a frente al parecer son los hombres de la gran rivalidad. Octagon Junior en contra del villano Tercero Junior arriba de este ring. ¡Brutal! ¡Cambiando metralla! ¡Fua! 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 ¡Cómo se escuchan los golpes! Y ahora ahí estaba el villano Tercero Junior. Pero sigue el intercambio entre estos dos luchadores. Otra vez de largo con ese lazo del cuello. ¡Una patada directa! ¡A la pierna! ¡Y ahora se van a meter con la máscara de Octagon Junior! ¡El precio a pagar ha sido caro! ¡Octagon Junior! ¡Miren esto! ¡Le va a quitar la máscara! ¡Pero vale! ¡Rápidamente está de regreso! ¡Como si nadie supiera para quién está trabajando en esta contienda! ¡Otra vez se levanta el villano Tercero Junior! ¡El enganche! ¡Lo tiene hacia atrás! ¡Le rompió la máscara a Octagon Junior! ¡Y ya lo lleva con todo sobre la esquina! ¡Y qué derechazo le acaban de meter! ¡La llaguita! ¡La seguimiento! ¡Y ahora quiere hacerle lo mismo! ¡Y el público le dice que sí lo haga Octagon Junior! ¡Y le obedece! ¡Y ya le rompieron la máscara al villano Tercero Junior! ¡Y con el puño cerrado! ¡Como martillo! ¡Severos golpes al área de la cabeza y la frente! ¡Los impactos que llegaron con todo! ¡Las máscaras rotas de Octagon Junior y también del villano Tercero Junior! ¡Y para allá va el ataque! ¡Quedó colgado y ya los dos se van a ir hacia afuera del encordado! ¡Trató de detenerse! ¡Miren esto! ¡Vuelven a llover los cinturonazos! ¡Fua! ¡Fua! ¡Alejaron al villano Tercero Junior! ¡Arriba Sexy Star! ¡En contra de la lleda! ¡En contra de Chica Tormenta! ¡Hacia las cuerdas! ¡Miren esto! ¡Semibombazo! ¡Le estira la Chica Tormentosa! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Segundo rodillazo que está sufriendo y después el meteora! ¡Por parte de la Chica Tormenta! ¡Un golpe que dejó a la hierra en otro mundo! ¡Y recuerden que recién se está recuperando del castigo que aguantó de la empresa! ¡Los impactos sobre el rostro para Chica Tormenta! ¡La manera como llega por encima de la tercera cuerda! ¡La esquina caliente! ¡Mucho cuidado con lo que vaya a hacer! ¡Sexy Star planifica! ¡Por encima de la tercera sacan a Octagon Jr. ¡Y ahora la patada! ¡Ay, utilizando la pierna del cabrito! ¡Y ahora subiendo y van los golpes sobre el rostro! ¡Y para afuera quieren mandar a Octagon Jr. Al área de los abdominales golpeando fuerte. ¡Oye, que va a ser Chica Tormenta! ¡Mucho cuidado! ¡Ese rodillazo fue una estocada! ¡Y además así, hecho en México! ¡Directo sobre Sexy Star! ¡Ese fue tres, 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 tres! ¡Los Vipers siguen como campeones de parejas mixtas en AAA! ¡Ese rodillazo fue mortal, mi querido Guillén! ¡Oye, y ahora después de haberse llevado la victoria no estaban invitados todos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Pero están llegando los elementos de la empresa! ¡Oh, y la hiedra está quedando sola! ¡El villano tercero Jr. está siendo golpeado y me parece que esto vuelve a ser una sentencia directa sobre los mercenarios! ¡Volan, ignorantes, fanáticos de los payasos y el circo AAA! ¡Estamos aquí para ser claros! ¡La empresa! ¡Somos los próximos campeones de tríos de AAA! ¡El hiedra! ¡Y de lo que te hicieron! ¡Somos unos profesionales! ¡No es nada personal! ¡Y traenme a tu papá el escorpión que aquí les vamos a dar en su madre a todas las tercias porque somos la empresa! ¡Pues la palabra va para Hiedra, para el villano tercero Jr., para los mercenarios, para el rey escorpión, bueno, para todos! ¡Y otra vez el sufrimiento que tienen arriba! ¡Implacables! Samadonis, DMT Azul, Puma King y la doctora Stray Queen, así es como están masacrando y señalando que ellos van a ser los campeones de tercios de AAA, que este duelo también está pendiente! ¡Sigue el odio hacia AAA y sus superestrellas! Y cuando atacan no respetas si eres hombre o si eres una dama o una mujer, vas a hacerte daño porque ellos son la empresa! ¡Pues ahí están los auténticos domadores de payasos! Y así es como se despiden y han golpeado a los mercenarios arriba del exadrilátero. ¡Vaya enfrentamiento que acabamos de tener! Y después de la lucha, que lleguen los elementos de la empresa y te golpeen de esa manera, Hugo! ¡Sin misericordia! La Hiedra quedando muy golpeada al centro del exadrilátero. Ya había sido lastimada sin piedad alguna y ahora aquí en Rey de Reyes, en Veracruz, la Hiedra de Nuevo es lastimada por los malignos de la empresa.